Mi nombre es Osvaldo, yo soy odontólogo, me dedico a la odontología en la isla de Pascua. Trabajo allá, en la isla, así que ya hace como va a ser dos años ya, cuando egresé y empecé a trabajar y me di cuenta que hay un excedente que tenía que ocupar de alguna manera, ojalá lo más inteligente posible, y empecé a ver las posibilidades, qué opciones tenía. Y ahí metí mucho, bueno, no sé, de fondos mutuos, inversiones en divisas y cosas, pero nada me convencía mucho. Yo quería postrar algo más largo plazo, un poquito quizás más seguro, pero que me diera un retorno con paciencia, un par de años, y empecé a ver posibilidades y me metí a internet, y creo que fue Instagram, si no me equivoco, que vi post de ustedes, esas historias como cortitas, y me llamó la atención, empecé a buscar, me di cuenta que tenía mucha información en YouTube también, así que fue súper fácil de aprender con los vídeos de a poquito, en el tiempo que yo tenía disponible. El obstáculo que tuve fue quizás el tema de cómo pagarlo, en el fondo cómo administrarlo mes a mes, y ahí me cuenta que ustedes bien dicen que con la capacidad de pago mensual hay que ser ordenado solamente, y con eso basta para poder tener un proyecto y meterse, y después como planificación, no más y orden, estar mes a mes, entonces fue como una vez que solucioné eso, que ustedes deciden como las alternativas, fue como ya, entonces no era el problema, porque ya tenía el tema del proyecto visto, eran lugares que tenían cierto potencial de crecimiento, estaba todo eso como chequeado, entonces fue como que el único obstáculo que era, era como hacerlo mes a mes, y como es posible, fue bastante fácil decidir ahí. Que dentro de las opciones que te comentaba que evalué, como que haces con las lucas como descendentes de cada mes, pensaba en quizás un tipo de negocio, pero lo que no quería era un segundo trabajo, lo que quería era una inversión, entonces ahora con esa alternativa que me dieron ustedes de administrarlo, quizás a través de una empresa, fue fantástico porque eso se soluciona, se paga el servicio y uno queda tranquilo, no quiere estar pendiente de estar viajando y todo. Me parece que es un rubro súper bueno, porque, no sé, me parece más seguro que el resto de las opciones que tengo. Warren Buffett, me acuerdo que decía que también el rubro inmobiliario es como lo que es lo que la guía, en el fondo. Entonces me da confianza estar en el rubro inmobiliario, me gustaría seguir con más departamentos, más propiedad, quizás terreno, ir diversificando igual dentro del rubro, pero me gustaría seguir por esta línea. En cuanto al futuro, mira, tengo certeza todavía que voy a hacer en tres años más, ahí tengo que ver, pero me gusta línea, me siento cómodo con esto, así que voy a seguir sí o sí, quizás en otro proyecto con ustedes también. Mi pareja también se motivó, también está en un proyecto con ustedes, así que vamos por el mismo lado. El tema de los bancos fue bastante flexible también el proceso porque la inmobiliaria me dio facilidad de transferir hasta poder enviar los cheques. Yo tenía un tema como acá con los bancos en Concepción, entonces pude viajar ahora y los envié, pero mientras tanto me dio la posibilidad de transferir, entonces eso fue fantástico, me ayudó mucho. Hay gente nomás que confíe, que aprenda y que se informe. La información está ahí, así que es cosa de ir a buscarla nomás y después vivir la experiencia.